Buenas tardes, soy Rosa Isabel Martínez, profesora de la OMA, arabista y traductora literaria, y hoy en El Púnico vamos a tratar de explicar, de adentrarnos en el tema de la nafta árabe. Para ello, he dividido mi intervención en unos puntos principales, si la presentación me permite. En principio, tratar el sentido, hablar del sentido que significa nafta, a continuación ver si tiene precedentes en el mundo arabo-islámico, en tercer lugar, ubicarla espaciotemporalmente en su origen, hablar de los porqués, tratar los principales personajes, autores y obras, y las aportaciones posteriores, con unas breves palabras a modo de conclusión al final. ¿Qué significa nafta? Nafta viene de un verbo árabe que tiene el sentido de levantarse, despertar, renacer, como indica Julio Cortés en su diccionario. En árabe suele tratarse en términos de jala, fikriya, timaia, algo así como estado, momento, situación sociocultural, o sea, referente al ámbito del pensamiento y a la sociedad en su dimensión más amplia. En este ámbito confluyen tanto cuestiones sociales en sí como literarias, de pensamiento, religiosas, etc. Y todas ellas vienen dadas por un elemento esencial, que es el de la lengua. Nunca podemos olvidar la incidencia de la lengua en esta nafta. Tan importante, por lo tanto, va a ser el qué como el cómo. Y nunca tenemos que olvidar que se trata, por lo tanto, de un proceso. Es un proceso dinámico, de una evolución, de una transformación que se ubica en el desarrollo de todo lo que va a ser el mundo árabe o islámico. No es un caso aparte. ¿Esta nafta tiene antecedentes dentro del mundo árabe o islámico? Sí. Hay autores, varios autores y críticos, que hablan ya de una primera nafta, de un primer, si quieren, renacimiento o despertar, en la segunda época pasiva, a partir del siglo X aproximadamente. ¿Por qué? Porque se trata de una época de efervescencia cultural, donde hay un renacer de las artes, de las letras, incluso de la visión erótica, que se suele obviar en el mundo árabe o islámico. Hay un autor, por ejemplo, el Khatib, que trata de los placeres del cuerpo, del cuerpo humano ya en esta segunda época pasiva, siglo X. Y este antecedente permite o da lugar a que algunos críticos, autores, yo como estudiosa, hable de esta segunda nafta árabe, de la nafta contemporánea, como una segunda nafta, no una primera. Entonces, es importante recordar que ya en el mundo árabe sí existe un precedente de nafta, de resurgir cultural en un sentido muy amplio. No solo que hubo una nafta como reacción a lo venido de fuera. La ubicación espaciotemporal se ubica espacialmente en Egipto y lo que se suele llamar en el mundo árabe Bilad Shem o Gran Siria. Esto es lo que actualmente ocuparían Líbano, Siria, Palestina, Israel y Jordania. Desde el punto de vista histórico, pues se ubica en el periodo en que el mundo árabe estaba bajo el dominio del imperio otomano. Y naturalmente hay que tener en cuenta la llegada de Napoleón a Egipto en 1798, que fue quizá uno de los detonantes más importantes. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué sucede o por qué se lleva a cabo? Existe, aparece, surge esta nafta. Engarzándolo con lo anterior, no solo porque hay una realidad externa, un detonante exterior, que es la llegada de Napoleón a Egipto, que efectivamente va a suscitar una serie de transformaciones, de convulsiones, etcétera, sino desde el propio mundo árabe ya la lengua, vuelvo al factor tan importante de la lengua, la lengua estaba exigiendo una renovación, una actualización, un salir a la calle, un dar un paso hacia adelante, todo eso ya lo estaba demandando la lengua y desde la lengua afectaba a otros ámbitos, el ámbito literario, el ámbito científico, religioso, naturalmente, social, repito, en su sentido más amplio. Y de ahí también se está precisando un replanteamiento de todo lo que se llama en árabe el turaz o legado cultural. Incidiendo en la cuestión de la lengua, pues traemos a colación la importancia de la prensa. Es una época en que se fundan los primeros periódicos árabes, por ejemplo, el Ahram, las pirámides en Egipto, que desde 1875 se sigue publicando hasta hoy en día, pero tampoco tenemos que olvidar el papel de primer rango de autores, como por ejemplo Ahmad Shauqi, un poeta del que no se suele hablar. Ahmad Shauqi, que ya en su poesía, sobre todo de la última época, suele, yo creo que se puede percibir, podemos sentir como la lengua está exigiendo un apartarse de los moldes clásicos y un resurgir o renacer o replantearse como lo que iba a ser posteriormente la poesía del verso libre. Pero yo creo que no hay que olvidar a Shauqi y a su aporte a esta renovación lingüística y literaria. Otros personajes y autores de primer rango, pues son Gamalettine el Afgani, sobre todo en lo que se refiere a la renovación religiosa, política, etcétera, que en árabe llevará el nombre de Slah, renovación, reforma, y desde el punto de vista más vinculado con lo meramente lingüístico o literario, el Fatah Tawi, que va a fundar en 1835 la Escuela de Lenguas, vigente hoy en día en el Caíl. En realidad, se puede hablar de un fomento de instituciones culturales, creación de universidades, bibliotecas, escuelas, etcétera, y un fomento de traducciones, sobre todo traducciones de autores franceses, pero no solo franceses, sino también italianos, al árabe, incremento de misiones educativas al extranjero, naturalmente el país con más demanda va a ser Francia, ahí podemos hablar de Taha Hussein, del egipcio Taha Hussein, y posteriormente Taufi Al-Hakim, Taufi Al-Hakim, que con Nisar Qabani, momentos después, años después, va a ser uno de los principales forjadores de lo que se llama el Lugat Zalita, en árabe, o tercera lengua. Una gran efervescencia cultural, intelectual, en un sentido muy amplio, y concretamente en el ámbito lingüístico, que para mí, repito, es punto de partida y de llegada, la búsqueda de nuevos términos para nuevas realidades. Por ejemplo, el término periódico, en delito egipcio, se va a llamar gurnal, se va a acudir al extranjerismo gurnal, y ello va a tener una incidencia también en toda la morfología árabe. Es muy interesante ver, por ejemplo, cómo estos nombres que tienen más de tres consonantes y con prolongaciones van a adoptar un paradigma propiamente árabe, paradigma de los nombres o de los verbos con cuatro consonantes. O sea, cómo se conjugan tanto lo semántico, el factor léxico, propiamente léxico, con el factor morfosintáctico, y va a afectar, naturalmente, posteriormente, al sintáctico. Por ejemplo, la fluencia de puntuación, en árabe, en principio, no son necesarios los puntos, los puntos, comas, etcétera, porque ya la sintaxis los va poniendo per se. Entonces, a partir de este momento, se van a buscar unas pautas sintácticas, quizá que, tomando como modelo lenguas extranjeras, ello va a incidir decisivamente en la lengua árabe, planteándose como un aporte, como una novedad. Aportaciones, además de la revitalización, actualización de la propia lengua árabe, repito, en mi opinión primordial, se va a plantear una autorreflexión, autocrítica, que va a conllevar una polémica interesantísima sobre el Asala o el Moásara, la originalidad y la contemporaneidad dentro del mundo árabe islámico. No solo se va a plantear como una apertura al otro, sino, repito, que se va a plantear como una reflexión, introspección hacia el yo mismo. O sea, el mundo árabe, conociendo al otro, occidente en este caso, también va a tratar de reconocerse a sí mismo. ¿Es posible, después de todo ello, vincular esta nasta con la literatura del Magyar, de la emigración, que se va a dar posteriormente la emigración de autores como Yurán a América? Puede ser, puede ser. Pero, en mi opinión, esta emigración, este nuevo planteamiento del pensamiento árabe, de la literatura árabe, habría que engarzarlo más de lleno, más pacientemente, con lo vivido en el exterior, en este caso, en América. A modo de conclusión, que, en mi opinión, tenemos o sería necesario considerar vivir, entender la nasta como un paso, como una situación, como una etapa en toda la vivencia del mundo árabe islámico, repito, no como algo estanco de un momento y en un lugar, no, hay que ubicarlo en todo lo que sería el mundo, la vivencia del mundo árabe islámico, la vida, o, digamos, la experiencia árabe islámica, como un todo, es un proceso, un momento de un proceso que tiene tanto unos elementos externos, exteriores, como internos, propios árabe islámicos, es un proceso, no tenemos que entenderlo como algo, repito, aislado, sino que es un proceso, un proceso dinámico, un proceso en el que la lengua es un factor primordial y no tenemos que olvidarlo. Digo esto porque luego, y sobre todo en época contemporánea, va a proliferar la cuestión de los dialectos, sobre todo el Darija marroquí, entonces yo creo que no tenemos que olvidar nunca la cuestión de la lengua, entre otras cosas, porque es lo que va a unir, si es que se puede hablar de unidad, al mundo árabe islámico y va a reincidir en el hecho de la arabidad. Y en último lugar, va a propiciar tendencias, vías, maneras de entender, de comprender el mundo árabe islámico que es tan complicado y cada vez se va complicando más. Muchas gracias y bueno, espero haber ayudado algo a la comprensión de lo que es la Nasdaq en el mundo árabe. Gracias. Gracias.